¡Hola que tal a todos! Bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el American Truth Simulator Regresando a las carreteras mexicanas con este impresionante Kenworth T-800 Esperen que ya me confundí con este impresionante Kenworth T-800 que trae el skin de Cemento Cruz Azul Vean, acá lo tenemos, este skin fue desarrollado por Mastersin, el Kenworth T-800 fue desarrollado por Fran Perú Acá lo tenemos con las banderitas que nos dan la señalización de que vamos con un doble remolque Obviamente es de esta empresa, vamos a transportar 76 toneladas de Cemento Cruz Azul Veanlo, acá lo tenemos amigos, es bien impresionante, está muy bien desarrollado, me gusta esto Vean, por ahí están los teléfonos donde se pueden contactar, por acá vamos a ir al interior Esta lámina nos hace como un poquito de estorbo, pero no importa, esto es parte de manejar camiones así con todos estos lujitos Vean, acá ya lo tenemos en el interior, está muy bien desarrollado también el vehículo Bueno y pues el día de hoy vamos a ir desde El Rosario hasta Punta Prieta, 229 kilómetros de recorrido por estas curvas Bueno pues es como una autopista de curvas, ah no esto es carretera secundaria sino que pues así de lejos se ve como autopista Y pues bueno amigos sin más decir, vamos a encender el motor porque nos fuimos, escúchenlo Ahí está, ya lo tienen amigos, ya lo escucharon, trae una caja de cambios de, yo dije la caja de cambios, bueno no sé Pero el caso es que trae una caja de cambios de 18 velocidades, vamos por aquí a ubicarlo del tacómetro porque esta aventura comienza Amigos, eso sí tiene licuadoras por todo lado, vean amigos por acá tenemos una, por allá arriba, bueno pues por acá abajo tenemos dos Al pie de los purificadores de aire, arriba tenemos otras dos, eso sí tenemos iluminación como un berraco en el camión Ahí está y pues vengan acá ya vamos a meter, uy vean esa pendiente de ahí, ya si la alcanzan a observar Wow, como será subirla con este T-800, bueno buenos frenos, sí traemos amigos, eso sí les puedo asegurar Vamos a ver la maniobra desde acá en la parte exterior a ver como se ve, ahí está, vamos a meterlo en quinta Recordamos que traemos 18 velocidades así que pues estos primeros cambios tienen bastante fuerza Nada más que no lo vamos acelerando a fondo porque para qué lo vamos a forzar, para qué vamos a hacer el consumo del combustible Mayor, dicen que cuando uno acelera mucho un carro que eso es como un motivo por el cual Un carro o una moto eso es un motivo por el cual obviamente puede llegar a gastar más combustible Y pues obvio con justa razón yo supongo no sé cómo funciona muy bien eso pero pues sí Yo creo que con acelerar así la fuerza que tiene que hacer el motor, el empuje que nada más se da Obviamente eso hace consumir combustible y pues vean esa cosa que tenemos ahí para cubrir el sol No es tan estorbosa, después de que uno se concentra en el camino no pasa nada Después de que uno se concentra en el camino no pasa nada y pues ahora sí nos vamos a ir al interior Si íbamos bien pesados, eso sí, hace rato no traíamos una carga de 80, 75 toneladas Como esta, creo que la última vez, bueno no recuerdo exactamente, no voy a decir Creo que la última vez la traímos en tal parte porque pues en realidad no recuerdo Vean un parque de diversiones para niños, bien elegante ahí ¿no? Tiene como esos túneles, como columpios, creo que mire también Y como esos vanes donde se pueden los niños deslizar y todo eso, está bien esto Y pues ahora sí vamos a meterle freno motor Ahí está, ¡wepa! Que le damos a la rano, no, nada de eso, punta prieta, aquí vamos Vean amigos estas carreteras, ¡qué bonitas! ¿no? Se ven así como montañosos, no sé por qué a mí me encanta Si algo me gusta de Colombia es eso amigos, que tiene mucha zona verde, mucha biodiversidad Entonces eso, eso me hace, no sé, como, eso es elegante ver como cuando vamos por todo lado Vemos así árboles y vean y montañas, aunque pues no tenemos tanta sombra Pero si vean el paisaje está muy elegante y pues por acá sí empieza a ser como un poquito más de fuerza el motor Y empieza a ganar mucha más velocidad, ya vamos a meterle cambio 13 No lo vamos a dejar saltar de las 1500 revoluciones, yo creo que a partir de la... No, creo no, está dicho que después de las 2000 revoluciones ya es malo llevar un carro Porque pues obviamente la fuerza que está haciendo es demasiado exagerada Ya no es demasiado, sino ya es una cosa exagerada Ya es dándole muy duro al carro, eso yo no lo tenía muy presente Y pues por eso la mayoría de veces siempre aceleraba un poquito más a fondo los carros Siempre como que me saltaba un poco en revoluciones Es un poco no, un pocotón Yo me saltaba era un pocotón, yo también exageraba en cuanto a eso Pero pues uno ahí poco a poco va aprendiendo Inclusive pues con ustedes, de ustedes también aprendí eso De que no tenía que dejar revolucionar tanto el vehículo Pues porque era malo, porque podía dañarlo o algo así Que en la vida real ya me había cargado un camión Dos, bueno los que hubiera manejado ya me los había cargado Entonces pues uno como que, ah ya, entonces toca darle más suave Toca darle más suave Por ahí miren que ese video del con motor Florencia Por ahí miren algunos comentarios donde decía ¿Cuál es maneja real? Sí amigos, yo sé que esto es un simulador Sino que ese bus se presta para correr amigos Ustedes desde que lo agarran ese carro O sea, corre como el viento Si ustedes lo quieran ir despacio Pues bueno, se puede ir despacio Pero es que él se preste como que aceleren, acelérenme Aceleren ese carro Pues obviamente yo le hago caso ¿Quién se va a resistir a dejar de acelerar un carro de esos? Obviamente yo le hago caso Y pues bueno, pero pues obviamente eso ya no va a volver a pasar Por ahí también me comentaron muchas empresas colombianas Para traer, bueno hoy estamos en México Pues también acá en México también traemos buses ¿Por qué no? Acá también hemos traído muchas veces algunos buses El caso es que sí amigos El caso es que ahí en Colombia ya tengo muchos videos por hacer con los buses Porque pues la idea es traer la mayoría de empresas Ya tenemos a Marlon Valencia que él se comprometió Bueno, no se comprometió así pero él me dijo que cuando quisiera algún skin y eso Que nada más le informara y que él con mucho gusto lo realizaba Cosa que pues obviamente se le agradece mucho Porque pues no cualquier persona lo hace, ¿verdad? Entonces ahí voy a ver algunos skins que ustedes comentaron Obviamente tampoco los voy a subir así tan seguidos De que por lo menos hoy Colombia, mañana Colombia, pasado mañana Colombia No, hay que variar Entonces obviamente las rutas con los buses van a estar un poquito separadas Un poquito distanciadas, alejadas del tiempo Por lo menos esta semana subo uno La otra semana subo otro Así más o menos es como diría yo que quedaría mejor el tema de los buses De las empresas Entonces sí, nada más pues voy a estar leyendo sus comentarios Tranquilos que todos los comentarios Yo los leo todas las opiniones que ustedes me dan Inclusive pues hasta las malas opiniones Bueno pues las malas no Las opiniones constructivas que me hacen para el canal Esas también las hago Porque pues aparte de eso Ayer estuve leyendo pues como le dije el bus Y sí lo reconozco Yo manejé burbusco Manejé demasiado burusco Porque pues por eso se llamaba el conductor temerario Porque pues estábamos conduciendo de una manera brutal Inclusive en esa curva nos salimos La idea mía no era obviamente salirme de la curva Sino pues o sea tratar de tomarla bien Ser un conductor imprudente Pero a la vez prudente que no se chocara Pero pues ya no pudimos No pudimos Y oiga esto siempre pesa Les cuento que obviamente el cemento es un material muy pesado Esto viene hecho de piedra molida creo Piedra molida Entonces obviamente eso pesa demasiado Ya viene ahí en polvito y todo Y aún así queda muy pesado Entonces wow El trabajo que está haciendo este carro No es cualquier cosa Llevar 75 toneladas de puro cemento Es una cosa difícil Menos mal casi no nos estamos encontrando Como con pendientes ni nada de eso Bueno pues obviamente También la empresa tiene como en cuenta Yo creo que esto de los De las pendientes Y pues ya se conocen las empresas Ya se conocen las rutas de pie a cabeza Entonces no Este carro va pesado Entonces no lo vamos a mandar por subida Sino que lo vamos a mandar por aquí Así sea un poquito más lejos Pero es mejor que llegue tarde Y no que se quede por allá No que de pronto se apague en una subida Bueno pues evitan una cantidad de cosas Cierta cantidad de De problemas E inconvenientes Que se pueden presentar en la carretera Miren que bonita toma La que enfocamos ahí ¿No? Esto en realidad me gusta mucho No sé por qué a veces Si me aburre un poquito Estar aquí En la cabina Entonces por eso Y yo creo que pues Ustedes también les aburre un poco Que siempre me esté En la cabina Entonces pues por eso Nada más hago como el cambio Por eso es que también En cuanto al canal Es que siempre me ha gustado A mí la variedad Por eso es que en cuanto al canal Siempre le meto Spintar Le meto Le meto GTA V Y pues pronto Le voy a meter Más juegos al canal Obviamente sin dejar eso Bueno eso sí Ya estoy canso de repetirlo En todos los videos Porque pues a mí siempre me ha gustado Como estar variando No quedarme estancado En una sola cosa Probar muchísimas más cosas Obviamente Eso es lo bueno ¿No? Eso es lo bueno Y pues obviamente también Que ustedes conozcan de otros juegos Aprendan de otros juegos Que no solo existe El American Ni el Euro Sino que existen otros Que también vale la pena Jugarlos Y que también vale la pena Verlos Y todo esto ¿No? Y que son muy entretenidos Aparte porque Pues en el online Hay muchos juegos Que uno puede estar Con los amigos Se puede reír Y todo esto Y es elegante ¿No? Eso es elegante Siempre voy a estar Probando este canal Este año Bueno no sé Se va a convertir Así en pura variedad Y pues por eso es que También los dos videos Diario Y los pido hacer Sino que por ahora No tengo ni el Rocket League Comprado Ni pues bueno Ni otros juegos Así para subirlo Entonces cuando ya los compré Y esto le estoy dando Es como un tiempo Le estoy dando Es como un tiempo Al canal Que despegue Y todo esto Recuerden que ya nada más Faltan como 5500 personas Creo Para llegar a los 50.000 suscriptores Ya estamos cerca amigos De llegar a los 50.000 suscriptores Ahí voy a hacer El especial Con preguntas y respuestas Ya que pues Como es de los 20.000 No hacemos especial Entonces A los 50.000 Suscriptores Ya en todos los videos Voy a estar repitiendo Esto constantemente Mi cumpleaños Ya se acerca también Este día Vamos a hacer Un convoy Monumental Faltan 12 días O sea Contando este Faltan 12 días Para Para mi cumpleaños Ahí ya les di la fecha No les voy a decir La fecha Exacta Entonces ustedes Ya van a saber Ese día vamos a hacer Un convoy En la noche Tipo 6 de la De la noche Más o menos Porque obviamente Voy a compartir Con ustedes Que son mi familia Y vamos a hacer así Una intro Bien elegante Ya me la estoy pensando Más o menos Vamos a hacer así Una intro Bien elegante Y poner El título Bueno pues ahí Vamos a pensar también El título Celebrando mi cumpleaños Algo así Bien elegante Y pues yo estar Con todos ustedes Ese día vamos a tratar De ser los más prudentes O sea Aparte de que somos Bien prudentes Cuando estamos en un convoy Normal Ese día vamos a ser Muchos más prudentes Debido a que quiero Que absolutamente Todo el mundo Que arranque conmigo Y todos los que se unan En el camino Lleguen Lleguen al décimo final Esa va a ser la idea Que todos nos estacionemos Muy seguido Ya no va a ser en una cantera Así que estemos Todos bien pegaditos Sin que el uno tape al otro Ni nada de eso Para sacar una foto Excelente O sea que era un Un recuerdo Bien elegante De todos ustedes Y pues aparte de eso Ya saben que Cuando Cuando es mi cumpleaños No esa es la idea mía Ese día va No importa que no sea Fin de semana Bueno creo que es un jueves Más o menos De eso El día exacto No me lo se Pero si creo que es un jueves Porque el año pasado Fue el miércoles Entonces Bueno si creo que es un jueves Que cumplo Entonces No me importa que no sea Fin de semana Ese día lo hacemos Y lo hacemos de noche Para que pues ustedes puedan Lo vamos a hacer Más o menos corto Que no les quite Una hora Bueno que les quite Una hora de tiempo De su tiempo Para que pues No pierdan tanto Con sus tareas Con sus asuntos personales Que tengan por resolver Esa es la idea mía Y pues vengan Acá lo vamos a meter Entre sí Ya nos vamos a tener Que quedar acá Quieticos Quieticos Amiguito 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 Listo Séptima Y vamos a bajarlo A esperen A quinta No vamos a bajarlo A tercera Entonces Y ya tenemos que volver A despegarlo Porque pues Ese mini tren Que no sé Eso es como un error En el tráfico Que no lo he podido solucionar Va a decir que Como a 10 kilómetros por hora Y aparte de eso Vean Ya se desapareció Nada más nos quería Era joder la vida Y listo Vean ahí ya estamos Vamos a la novena En este momento Vamos a las novenas De diciembre Y pues vean Por ahí hay ranchos Abandonados Como los llaman En ¿En dónde? En México Los ranchos Acá les llamamos ranchos ¿A qué? ¿A qué les llamamos ranchos? Bueno no sabría decir A veces a las casitas Así De madera Eh Les llamamos ranchos Pero pues veo que en México Le dicen ranchos Es como a las fincas Aquí en Colombia A pesar de que sean Unas cosas así Gigantescas Le dicen rancho ¿No? Vamos al rancho Porque pues es como la finca Y todo eso Vean en esa camioneta Una camioneta Pues eso acostumbramos a ver Por acá en este tipo De zonas ¿No? Vean ahí hay un peta Verde Ahí nos comimos Ya que Aquí pues madres Vamos a meter el freno motor Punta prieta Hemos llegado Punta prieta Estoy aquí contigo Vamos a meterle Por aquí La intermitente Algo bueno de venir así cargado Amigos Es que pues El camion Prácticamente Lo obliga a uno A ir lento O sea Lo obliga a uno A ser prudente Ahí estamos Y pues vean Ahí nos muestran La señal de tránsito De que viene un policía acostado Pero no 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 Yo no voy para allá Yo no voy para allá Obviamente Mire la intermitente Devuélvase Volante Que hemos llegado A nuestro destino Aquí estamos Amigos Vean eso Como se puso Uy se bugueó Se bugueó Se bugueó Ahí estamos Y vamos entrando Por acá Hay una excavadora Una máquina Como le llamamos Aquí en Colombia Uno no le dice excavadora Sino llegó la máquina Llegó la máquina Uy 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 Calmado Calmado Listo Ahí ya están Y pues venga Lo siento Voy con prisa Porque pues obviamente Estacionar Esto es un poquito complicado 229 kilómetros De recorrido 3 horas 55 minutos Uy nos echamos poquito A ver Y 20.070 euros De pago Excelente Y pues bueno amigos Esto ha sido todo el video Por hoy Espero les haya gustado Esta nueva aventura No olviden darle like Y suscribirse Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!